Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos un día más para hablar de las abejas y las avispas. Sí, quería hablar de este tema porque yo sé lo que os pasa muchas veces, que tenéis un lío tremendo cuando aparece algo volando, no sabéis si es una abeja, una avispa, un abejorro y no sabéis qué os va a pasar, si os van a picar, si vais a morir, no sabéis nada. Y a veces entráis en pánico sin motivo. Entonces hoy quería aprovechar para explicar un poquillo todo esto y las diferencias entre ambos, para que os asustéis si es necesario, pero si no, no. Bueno, pues adelante con las abejas y las avispas. Ambas pertenecen al grupo de los insectos y menócteos, que significa que tienen las alas membranosas. Comparten la característica de que tienen dos pares de alas membranosas. Este grupo comprende tanto a las abejas, a las avispas, a los abejorros y a las hormigas. Y son unos 156.000 especies diferentes, vamos, una cantidad tremenda, tremenda de animales. Bueno, los cuerpos, aquí tenéis un dibujo a la izquierda en el que se ve el cuerpo de una avispa y a la derecha el cuerpo de una abeja. Ahora os voy a detallar un poco más esas características. Vamos a entrar a definir un poco cómo es el aparato bucal, cómo son los colores del cuerpo, cómo es la disposición de esas alas, para que veáis un poco las diferencias y aprendéis a reconocerlas sin problema. Bueno, aquí tenemos a las abejas. Las abejas se llaman también insectos antófilos, que significa que aman a las flores. Bueno, porque las abejas son unos de los mejores polinizadores que tenemos. Algunas de las avispas también lo hacen, no os olvidéis, no penséis que las avispas son todas cazadoras o carnívoras. También las hay polinizadoras, pero mayoritariamente son las abejas a las que se le atribuye esta cualidad de ser polinizador. Tienen un cuerpo de color pardo, más o menos oscuro y dorado. Os podéis fijar un poco en ese cuerpecillo, que tienen las alas que son bastante anchas y tienen como una especie de pelitos alrededor del cefalotórax, de la parte cefálica y de la parte del tórax. También veis que llama mucho la atención el aparato bucal, que es chupador lamedor, que tiene como una especie de lengua que les sirve para libar el néctar de las plantas. Y una cosa muy interesante es que su aguijón tiene pinchos y solo pueden picar una vez. Es decir, que si os encontráis una abeja, lo último que querría una abeja es picaros, porque si os pica sabe que se va a morir, porque al intentar desenganchar el aguijón de vuestra piel, al tirar se le van a salir parte del aparato reproductor y los intestinos. Con lo cual, una abeja yo creo que nunca intentaría ir a por vosotros. Así que estaros más tranquilos. Bueno, y las avispas, aquí está el cuerpo de las avispas. Bueno, veis que son así, tiene un cuerpo muy definido en el que se separa el abdomen del tórax y de la cabeza. Esa es la cinturita de avispa que a veces se llama. El cuerpo es de color negro, marrón y muy amarillo. El amarillo es muy intenso. A diferencia del color dorado que vimos antes en las abejas, tenéis que ver que el tono del amarillo es completamente diferente. Luego, también hay una característica que las diferencia de las abejas y es que su aguijón es liso como si fuera una pequeña aguja y eso les permite picar varias veces. Podría entrar y salir en vuestro cuerpo varias veces e incluso ir a picar a varias personas. Las abejas no lo pueden hacer, en cambio las avispas sí y por eso lo hacen. Bueno, pues esos aguijones, aquí veis la diferencia. La diferencia, físicamente, uno es parecido a un pequeño estilete y el otro es como una especie de garfio, como si fuera el garfio del Capitán Garfio. Bueno, pues fijaros al final donde está enganchado en la piel, veis que es como una estructurita así y arrastra el cuerpo, una parte del cuerpo de los intestinos y del aparato reproductor de la abeja. Con lo cual, en cuanto empieza a volar, se le va a quedar atrás y se va a morir. Y se va a desgarrar. Y bueno, esto es una de las diferencias, el tipo de aguijón. Pero tenemos otras también relacionadas con el panal. Por ejemplo, los de las abejas está hecho de cera y en cambio el de las avispas, los avisperos, están hechos de celulosa que mastican ellas metiéndose varios trozos de partículas, trocitos de hojas, trocitos de paja. Bueno, pues todo eso hacen como una especie de pasta de papel, de celulosa y hacen esos avisperos. Y también los pueden hacer de barro. Bueno, hay algunas que vienen muy cerca del suelo y meten barro, lo mojan con una especie de saliva y van haciendo esos panales. Luego, hablando del aparato bucal, os podéis fijar aquí que lo tenemos de tipo masticador. Bueno, pues entonces aquí delante tiene como una especie de mandíbula que tiene unos dientes muy aserrados como el cuchillo, cuando intentéis usar un cuchillo para cortar pan. Bueno, pues eso les permite poder morder también, además de picaros con el aguijón. En cambio, las abejas tienen un aparato que es chupador-lamedor. Y ahora lo vais a ver, que tiene como una especie de lengüita, que lo hemos visto en la anterior fotografía y aquí veis abajo, que les permite meterse dentro de las flores y libarlas. Y además, otra característica muy importante entre ambas, es que las abejas sí que producen miel y, sin embargo, las avispas no. Como decíamos, pues las colmenas son diferentes. Aquí tenéis unos dibujos, una fotografía en la que se puede ver a la izquierda, arriba y abajo, las colmenas de unas abejas y a la derecha veis un avispero, que no tiene nada que ver con los anteriores. Y ya, para resumir un poco, cuando nos encontramos a uno de estos animales, nos tenemos que fijar primero en el color, ¿vale? El color dorado, un poco peludito y de colores marrones, ocres y así, eso es una abeja. Y si el color es más amarillo intenso y negro, eso es una avispa. Sobre todo, esa es la principal característica. Luego también hay otra cosa que es la cinturita. Os podéis fijar aquí en esta fotografía del centro, en la parte superior vemos una avispa y se ve muy marcada la cintura. Y en la parte inferior se ve una abeja, que no se ve tan diferenciada esa estructura. Y además, podéis apreciar que en la parte del tórax aparecen numerosos pelitos, también en algunas partes de la cápsula cefálica. Y luego en las patitas, aquí veis un ejemplo de cómo transportan el polen, esas bolas de polen. Y luego ya, también para resumir, las que pican y las que pueden picar numerosas veces y morder, solo son las avispas. Las abejas solo podrían picarte una vez y se morirían. Así que recordadlo, para no tener tanto miedo de las pobres abejas. Y ya, para acabar, quería comentaros que existen algunas especies exóticas que están llegando hasta nuestro país, como la vespa velutina que tenéis en esta fotografía, que está siendo un problema muy grave en algunas localidades, sobre todo en la zona de Galicia y en el norte de la península ibérica y en algunas zonas de Cataluña también. Cada vez empieza a llegar a más regiones y muchas veces son los bomberos los que tienen que ir a eliminar esos avisperos. Con lo cual, tenemos que intentar detectarlas como si nos las encontramos volando, pues llamar al 010 para avisar de que hay una posible colonia de estas especies. Y con todo esto, quería comentaros que si tenéis alguna pregunta o alguna historia o una anécdota relacionada con estos insectos que me podéis llamar o escribir cuando queráis. y aquí me tenéis y todas estas webs son las que consulté para poner estas fotografías tan chulas que encontré de los himenópteros. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos otro día. ¡Hasta pronto!